En Longhorn, alguien me está robando la comida, lo que queda de ella, celebrando el cumpleaños de Sua Ely. Y ya todo el mundo está lleno, barriguita llena de corazón contento. Acaba otra vez. Richie, ¿está buena la comida? Debo a la que se acabó. Viste, que cocine. Le manda hacer un steak. Échale. Está rico, Sali. ¿Te gustó? ¿Está contenta? Gracias a todos por las felicitaciones que le dejaron a Sua Ely. Lo queremos mucho. ¿Cómo se quedó? No sé. AquíoneLY. No sé. Lo que le hablo. Te besito au medail. Sí, espera que te empieguen de carnavalho. Buen apetito, buen provecho, you're welcome, happy birthday Este es el sitio y ya ellos se van, son las 8 y 13 y todavía está clarito Está claro, o sea no está tan oscuro para ser las 8 de la noche Bueno Estamos en nombre de Dios Llego a la casa con miel, me voy por este lado Un par de pesquillas En el sitio, lonja Y Bueno Y ahora Para la casita, para la casita, para la casita En la casita, para la casita, para los 15 minutos Rami, Can I put this in the freezer? Are you gonna put this in the freezer? Yeah, I'm gonna put it in the freezer Thank you, Rami Thank you Thank you It's a break We hid it right there in like a minute and I was like ¿Es alguien de aquí? Yo estaba como... Creo que alguien me dijo. ¿No? 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 Las balumas. Ya yo le había mandado. ¡Qué lindo! Eso estaba bien para yo también. ¿Estás contenta? Es decir, está muy buena. ¿Estás contenta? No. No. ¿Qué pasa? No. ¿Ahora sí, está contenta? ¿Estás contenta? ¿Qué pasa? ¡Ah, eso es! ¿Qué pasa? ¿¿Tú mismo? ¿Como has hecho con saludo? ¿Que pasa? 1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Swahmi Love you baby Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you coneja y patas de avestruz. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas le han cantado algo así. Despierta, mira y despierta, mira que ella amaneció. Un deseo. I wish for you to blow it out. She wish she gonna have a baby boy now. No, 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 no. La 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 Gracias por ver el video.